Alejandro Sanz aborda su crisis de salud mental. Fue hace un año cuando el cantante dio un grito de auxilio frente a las complicaciones en materia de salud mental por las que se encontraba atravesando. No estoy bien. No sé si sirva de algo, pero estoy triste y cansado. A veces, no quiero ni estar. Escribió Alejandro en sus redes, alarmando a su público. Ahora, en retrospectiva, reconoce que ha conseguido una nueva visión de la vida. Me levanto de buen humor, todo me viene bien y me río de todo, compartió. Y recordó que aquella etapa sombría lo tomó por sorpresa. Nunca me había pasado, fue muy extraño, confesó el artista. Y es que todo parece indicar que el famoso también ha conseguido sanar su corazón tras su separación de Rachel Valdés. Pues a pesar de estar relacionado con la hermana de Penélope Cruz, Mónica Cruz, ahora se encuentra viviendo un romance con la actriz Candela Márquez, quien es 19 años menor, según contó la periodista Leticia Resquejo. Quien asegura que el famoso está entregado a esta nueva ilusión.